Informativo Regional, Ejército al Día Bienvenidos al Informativo Regional, Ejército al Día. Esta semana las operaciones contra el narcotráfico en desarrollo de la décimo tercera fase de la intervención de la Operación Mayor Artemisa arrojó seis capturas, quienes estarían atentando contra la conservación y preservación de los recursos naturales en Guaviare. En el día de hoy nos encontramos acá con la articulación de nuestra Operación Mayor Artemisa, la número 13. Hoy tenemos esta articulación con la Fiscalía General de la Nación y con nuestra policía. Hemos llegado a este sector donde teníamos seis objetivos y se han generado unas capturas. Al mismo tiempo se hizo la demolición de dos puentes, puentes que comunican una vía ilegal. Esta vía ilegal es utilizada para el movimiento de ganadería extensiva y para el movimiento del tema del narcotráfico. Aquí vamos a continuar haciendo nuestro mayor esfuerzo para la protección del medio ambiente y la biodiversidad del departamento del Guaviare. En la arremetida contra los grupos armados organizados residuales, tropas de la Brigada 22 capturan a tres personas, sindicadas al parecer de pertenecer a la estructura primera al mando de alias Iván Mordisco. Tras dos años de labores investigativas por parte de personal capacitado en inteligencia militar, el Ejército Nacional en el Guaviare, en una operación conjunta con la Armada Fuerza Aérea, coordinada con la Policía Nacional e Interinstitucional, con nuestra Fiscalía General de la Nación, vieron captura a tres sujetos que pertenecían a las redes de apoyo a la estructura residual Gabor Estructura Primera en los municipios de Calamar y Miraflores. Las personas fueron identificadas como alias William, alias Enén y alias Peludo, cada uno de ellos integrantes activos de este grupo armado al margen de la ley con un prontuario delictivo de más de 35 años. Con esta operación se desarticula parte de una Comisión de Finanzas y de Logística del Gabor Estructura Primera, debilitando los planes de control y expansión territorial. En una operación militar desarrollada en el Meta, fue encontrada cerca de media tonelada de clorhidrato de cocaína, al parecer del Clan del Golfo. Este laboratorio procesaba cuatro toneladas de estupefacientes al mes. En desarrollo de una operación militar en el municipio de Puerto Lleras, departamento del Meta, el Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la ubicación y desmantelamiento de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, avaluado en más de 2.800 millones de pesos. Este laboratorio tenía la capacidad de producción de aproximadamente 3.600 kilogramos de clorhidrato de cocaína al mes, por un valor superior a los 21.000 millones de pesos. Dentro de su interior, se encontraron 530 kilos de clorhidrato de cocaína, 71 kilogramos de pasta base de coca, insumos sólidos y líquidos. El liderazgo de las tropas y el legado de 38 años de grandes operaciones militares, hoy le permite a la 4ª División hacer un reconocimiento a cada soldado en conmemoración de su aniversario. Como comandante de la 4ª División del Ejército, con responsabilidad en los departamentos del Meta, Guaviare y Baupés, para mí es muy significativo liderar las tropas que han llevado a unos resultados extraordinarios, donde han permitido la tranquilidad de toda la población de estos tres departamentos. La dinámica operacional en la 4ª División, teniendo en cuenta la integración de la inteligencia y la parte operacional en lo táctico, ha sido fundamental para tener estos resultados que son día a día contra el narcotráfico y hoy en día para atacar la deforestación. Asimismo, son 38 años donde todo el personal de la 4ª División ha participado en los planes de desarrollo para el progreso, liderado con todos los gobernantes locales y regionales, que ha sido muy significativo para todos los tres departamentos, Meta, Guaviare y Baupés. ¡Feliz aniversario a todos los hombres y mujeres de la 4ª División del Ejército! Tropas del Ejército Nacional llegaron hasta San José, el Guaviare y el departamento del Baupés, con el fin de brindar bienestar a través de dos jornadas de apoyo al desarrollo, beneficiando a más de 500 personas, entre niños y adultos, los cuales recibieron servicios de Medicina General, Odontología, Psicología, Vacunación, Juegos Lúdicos, entre otros. Gracias a la invitación que hace el Ejército Nacional, mediante la cual se está interviniendo aquí la Comunidad de Baja Unión, mediante una brigada médica, entonces nosotros nos vinculamos. Hoy se está presentando el servicio de Medicina Interna, Ginecología, Pediatría, Odontología, Optometría, vacunación, nutrición, fisioterapia, esos son los servicios básicamente que se están prestando a la comunidad en general. Es una campaña muy importante, es una comunidad donde es difícil que tengas acceso a este tipo de servicios, sobre todo los medios. El Ejército Nacional realizó jornada de apoyo al desarrollo en la vereda El Carmen, con la participación de cinco profesionales del municipio de Carurú y tres profesionales del Hospital San Antonio, llevando la oferta institucional a esta comunidad indígena, donde se beneficiaron 42 familias compuestas por 155 personas. El Ejército Nacional, en la séptima brigada, puso en marcha un vivero forestal para la producción de plantas que contribuirían al mejoramiento ambiental del Departamento del Meta, con el propósito de revertir la degradación de los recursos naturales y contribuir a la meta verde de los llanos orientales. Nos encontramos realizando una campaña de siembratón, el cual la unidad en este proyecto sostenible, este vivero, ha realizado la siembra de 10.000 plántanos, el cual esas semillas van a ser sembradas a lo largo del territorio del Departamento del Meta. Asimismo, nosotros ayudaremos a nuestras unidades adscritas con el suministro de esas semillas, el cual llevamos 10.000 semillas sembradas de limoncillo simple y 22.000 semillas de árbol caboa, árbol maderable, caboa, cedro, el cual va a ayudar a nuestra población en la parte del medio ambiente al desarrollo sostenible y asimismo con las entidades del Estado y medios ambientes de acá del Departamento haremos una siembratón próximamente. Así llegamos al final de esta emisión, enviando un efectuoso saludo a los soldados de los departamentos del Meta, Guaviare y Bopez, reconociendo en sus familias esa dedicación de servicio a los colombianos. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba ejército raya al piso div 4 y en la página web www.cuartadevisión.mil.com Hasta pronto. Ejército Nacional Patria Honor Lealtad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!